¡Maggie! El doble de integreso, pimpín Tienes mitad de materia gris sobre el cerebro Y yo lo pinto en blanco y negro Lo abstracto de tu riento Te lo canto el hipocampo sin recuerdo Eres feo, vaya trofeo Que perseo, acogido a otro que no veo Y lo dejo luego, entonces te troceo Que no puedes imaginar Cuando en el sueño está dentro Orfeo Está Orfeo, Morfeo Espérate cabrón que ahora mismo me parece que te hago el feo Porque yo sé perfectamente hablar de sin rodeos Pa' decirte que tu argumento no veo Mazo, suelto Y tus argumentos con poca coherencia Y tus argumentos con poca incoherencia En verdad tienes poca inteligencia No haces ser feo, solo con tu presencia Con tu presencia, lo tuyo con tu esencia Te falta constancia, lo mío sustancia por inercia A veces me la tomo con tragancia por suencia Lo siento, me pierdo debajo del periodo de lactancia La lactancia que te dio de tu mamá Que le comiste la teta esa o esa mañana Yo no entiendo nada, yo no entiendo nada ¿Dónde están los perdidos que ha perdido? Que se ha caído el alma Ey, loco, hablas de follarte a la mamá Oye, di por qué, que yo soy mejor Le di por qué, sí, por qué Espérate cabrón, te miro con ese ojo de cíclope Ey, nadie ha dejado de follarse a la mamá Y si tú lo hablas lo harías directamente en tu cama Pero la putada es que tú con esa cara Te sacarías una pisita si ese gasto lo grabas Si ese gasto lo grabas Aquí había que grabar tu puto encefalograma Parece una curva, pero es una recta cama Por eso sientes la culpa de tu puta forma plana Dios Diembo, diembo, diembo